¿Qué tal bandita? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de su canal. Hoy vengo a comentarles una anécdota que me pasó esta semana buscando, bueno, cazando un poco de hormigas y esperando el vuelo de atas. La verdad es que en mi ciudad el clima ha estado bastante cambiante y no ha dado los factores para que las atas vuelen, ¿no? Incluso me di a la tarea de hacer la danza de la ata. Pero bueno, eso es contenido para otro video, tema de otro video. El chiste es que buscando hormigas me encontré con algo bastante extraño, un animal que se iba a unir a las filas de Rock Ants. Se llama Rúnfula. Y si creen que ese nombre que le puse es extraño, después de que les enseñe a este animal, verán que es aún más extraño y que el nombre le queda bastante bien. Así que sin más por anexar, ¡comencemos! Y la historia comienza así. Como toda buena historia, tenemos a nuestro protagonista, ¿no? A un joven llamado Rockstar. Joven, este, bueno, Rockstar, ¿no? Y después de un día lluvioso, apareció un sol intenso por ahí de las, de la una, dos de la tarde. Él comprendió que eran los factores necesarios para que las hormigas ata, volaran, ¿no? Las cortadoras de hojas. Y emocionado por lo sucedido, corrió rápidamente a la zona en donde atrapa a este tipo de hormigas. Y bueno, estuvo, estuvo analizando la actividad de la colonia. Pasó la primera hora. Pasó la segunda hora. Y en ese momento empezó a correr una corriente fuerte de viento. Cerrando el cielo. ¿Vale? Y la verdad es que entendió que después de todo no iban a volar la sata ese día. Frustrado. Hace mucho que no se sentía tan frustrado. Corrió casi llorando a su casa, ¿no? Y bueno, lo primero que hizo fue empezar a levantar sus trampas. Ya saben, esas trampas tan famosas donde pones agüita, una piedrita y listo. No hay mayor ciencia. Empezó a levantar sus trampas. Y en una de ellas encontró lo que parecía ser una lombriz negra, ¿no? Una... Pues la verdad estaba bastante fea, ¿no? Pensando en que era lombriz, sí era bastante fea. Sin querer, debido a que encontró a una reina de Paratrechina. Sin querer, movió a esta lombriz. Y bueno, después de haber visto ese movimiento tan característico, entendí perfectamente que lo que tenía enfrente no era una lombriz subdesarrollada, ni tampoco una lombriz negra medio podrida, sino una serpiente, la serpiente más pequeña del mundo. Un ser que únicamente había visto a través de imágenes en internet, había leído un poco de ella. Pero bueno, es una serpiente que cuenta con recubrimientos de piel en los ojos, vestigio de un animal ciego que vive la mayor parte de su vida abajo de la tierra. Llega a medir lo máximo entre 15 y 27 centímetros. Y bueno, podemos seguir botando así datos al azar, como que salen después de las lluvias, principalmente en las noches. Pero lo interesante no es eso. Es un animal que come insectos pequeñitos, pero más que insectos pequeñitos, prefieren termitas y hormigas. Y su alimento preferido son el producto de estos animales, huevos, larvas y pupas. ¿Cómo consiguen esto? Bueno, se meten a los hormigueros. Y no es que sean super serpientes. Engañan a la colonia. Se meten soltando una feromona, la cual hace pensar a las hormigas, que es un integrante más. Llegan hasta la zona de anidación, a tercera base. Comen lo que necesitan y se retiran. La verdad es que yo me emocioné. La capturé, la tuve dos días. Después de dos días, entendí que a lo mejor no tenía toda la información necesaria para cuidar de esta serpiente. Por lo cual, bueno, la tuve que liberar. Además de que sería poco ético tener una serpiente con hormigas y darle de tus propias colonias, ¿no? De comer. Entonces, bueno, la tuve que liberar. Pero sin duda, todos llevaremos en el corazón a Runfula. ¡Suscríbete! 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 Bueno, eso ha sido todo en este video, espero te haya gustado, si es así, regálame un like. Si te gusta mi contenido y no estás suscrito, por favor, fácil, sencillo, gratis, simplemente tienes que ir para abajo, apretar el botón de suscribirse y de paso el botón de la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis futuros videos. Y como último consejo, la vida es más bonita cuando dejas de planear y empiezas a improvisar. Quiero mandar saludos a mis tres amores, Janet Guerra, Alexa Sofía y Aline Isabela y también vamos a mandarle saludos a algunos de la bandita. Antes que nadie, a dos amigos que ya tiene rato que me pidieron saludos y el despiste está ahí a la orden del día. A Moisés Brunaits y a Sebastián Llanes. A los dos les mando un gran abrazo. Vamos a mandarle saludos a El Patio de Mis Hormigas, un canal que va ahí avanzando bastante bien, me divierto bastante. A Adriana Bautista. A Kevin Bernal. A Giro Saito. A Lactatoma de Jeff. A Isabel Ramón Flores. Le mando también un gran abrazo a Isabel. A The Anta Player. A David Noriega, cómo no. A J.Lo Sparrow hasta Colombia. Un gran abrazo, hermano. A Luis Antonio Pérez. También te mando un gran abrazo. A Publíqueme. A Neto 73. A Beto Martínez. A Luis Hopper. A Francisco Tolentino. Le mando también un gran abrazo. A Vival Gaming. Y bueno, esos han sido todos los saludos. Pero bueno, ya saben que yo soy Rockstar. Y nos estamos viendo en el próximo video.